Francisco, contame después de este triunfo apretado contra Matreros de Regatas, ¿cómo viste al equipo hoy? Bien, la verdad que fue un partido durísimo. Para nosotros la reubicación empezó hace dos partidos. Ya sabíamos que no quedábamos en zona de campeonato, así que somos conscientes de que van a ser todos los partidos así. Hoy jugábamos por nada, ya no íbamos a clasificar, pero creo que fue una buena prueba de carácter que haber terminado defendiendo el in-goal, que no nos empaten, que no nos ganen. Así que creo que el equipo está muy bien y con muchas ganas de seguir mejorando en el juego. ¿En líneas generales te vas conforme con el rendimiento de hoy? Sí, sí, la verdad que siempre hay cosas por mejorar, sobre todo después de una primera mitad del año media mala. Pero bueno, lo importante es ir siempre de menor a mayor. Y creo que el equipo hoy de a poco fue encontrando el juego, fuimos mejorando. Y nada, plasmar, en la semana entrenamos mucha defensa y creo que hoy gracias a eso pudimos ganar el partido. Después de vos pudiste disputar pocos partidos para regatas, incluso dado que estuviste con el plantel del Seven y que al principio los jugadores del Plar no podían jugar en el torneo de la Urba, ¿cómo te sentiste dentro del equipo? Bien, la verdad que jugar con amigos siempre es espectacular, con el club que uno siempre quiere. Así que para mí es muy cómodo, me gusta mucho jugar acá, me siento muy bien. Y nada, disfrutando y a tratar de seguir sumando partidos. ¿El objetivo para la reubicación, más allá de quedarse en primera, cuál es? Creo que el objetivo es ir mejorando en el juego. Después los resultados que se van a ir dando va a ser una consecuencia de eso, pero creo que si mejoramos en el juego y logramos poder llevar a cabo lo que estamos entrenando, mejorando también un poco la defensa nos va a ir muy bien. Vos que jugás mucho Seven durante todo el año, ¿te sentís con otro aire y otra técnica que te hace hacer diferencia en el 15? No, no, creo que si bien son deportes muy distintos, todas las destrezas que uno por ahí va de a poco mejorando con el Seven se pueden aplicar acá en el 15. Así que no, creo que en ese sentido, tanto en la reubicación como en la zona de campeonato, siempre hay muchos juegos físicos, están todos los jugadores muy bien entrenados. Así que no creo que sea diferencia física ni mucho menos, sino que el rugby en general está creciendo mucho en ese aspecto, así que para nada.